Muy bien, son las 15 con 22 de la tarde, transmisión vía streaming en vivo y en directo con nuestro amigo Luis Antigüen, gerente comercial de Patagonia Andina. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Hola amigo Nibardo, mucho gusto, buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Sí, por supuesto, aprovechando la tecnología, esta videollamada que está a esta hora, por supuesto al alcance de nuestro smartphone, con poder llegar a diferentes lugares, con la tecnología, con las redes sociales y por supuesto poder contarles a la gente de Temuco, la gente de la Araucanía, lo que tiene Patagonia Andina para la región. Para quienes aún no tienen claro dónde ver los últimos días de vacaciones, Luis nos va a contar las novedades, las bondades también que tiene Patagonia Andina para la región. Efectivamente amigo Nibardo, lo bueno de la región es que, como muchos saben, Pucón es considerada como la capital del deporte aventura, básicamente porque tiene un par de pilares que lo sustentan, es decir, tenemos lagos, tenemos volcán, parques nacionales, reservas, ríos, termas, lo que te permite disfrutar de un sinnúmero de actividades durante todo el año. Entonces eso hace que converja mucha gente, muchos turistas nacionales y extranjeros. Y ahí, dentro de uno de los pilares que sustentan esto, es que estamos nosotros las termas. Puntualmente termas en Pucón, está termas Menetúe, al otro lado del volcán tenemos termas Coñaribe, y en la parte norte, en la región de la Araucanía, está termas Mayeco. Luis, al respecto de lo que ha sido esta temporada, yo sé que funcionan todo el año, lo que ha sido esta temporada de verano, cómo ha estado la influencia del público, mucho turista extranjero como corresponde, y por supuesto, cómo visita la zona de Pucón, la zona lacustre. Efectivamente, este verano ha sido particular en términos de que no ha visitado una diversidad de clientes de distintas nacionalidades, y también nos llama la atención que cada vez nos está visitando muchos más clientes nacionales, y cada vez más del norte ya. Antes era muy normal encontrar a nuestros clientes, gente que venía de Santiago, Valparaíso, viña hacia el sur. Hoy en día encontramos clientes que son La Serena, Iquique, Calama, Atacama, y dicen que, claro, porque están en busca de algo distinto, y ahí es donde nosotros como región, nosotros como zona, tenemos la gran particularidad de todo lo que te acababa de mencionar, que nos transforma en algo distinto. Además, bueno, hemos tenido la dicha de poder disfrutar de las bondades de las termas de Patagonia Andina, y hay actividades múltiples que se pueden realizar cada día, uno puede tomar, hay tours también que se pueden hacer, hay cabalgatas, la verdad es que disfrutar de las bondades que tiene Patagonia Andina con los diferentes termas es algo que no se lo puede perder la gente que aún no ha salido de vacaciones y pueda, por supuesto, viajar hasta la zona lacustre. Efectivamente, mira, acá nosotros como centros termales, como te decía, termas Coñaripe, termas Menetube, termas Mayeco, tienen la virtud de estar insertos en sectores rurales, pero rurales con particularidad. Termas Mayeco está muy cerca de la laguna Mayeco, está al costado del Parque Nacional Tolhuaca, la terma, perdón, la terma Bordea con el río Dillo, y todo eso a mil metros de altura rodeado de aerea euscaria. Entonces el escenario es impagable, inimaginable, disfrutar de termas a mil metros de altura, tú te quedas en tu piscina escuchando el río y rodeado de aerea euscaria, imagínate la noche divisando las estrellas. ¡No, maravilloso! Un escenario único. ¡Ah, sumale, sumale! Mira, imagínate lo que se me olvidaba. Súmale que a 10 metros tienes un geyser que está, tira chorros de agua, digámoslo así literalmente porque se entienda, chorros de agua, de 20 centímetros hasta 4 metros de altura a 86 grados de temperatura. El escenario es único. Es un espectáculo, un espectáculo eso. Es un espectáculo, sí, claro, y por eso también que nos visita tanto turista extranjero, perdón. Además, destacar que eso también le da una temática más romántica, como lo que fue el día de ayer, y también las parejas van a disfrutar el Día de los Enamorados, y sin duda estuvieron presentes en las termas de Patagonia Andina, ¿no es así, Luis? Efectivamente, si bien nosotros tenemos tres termas, nos preocupamos que en cada terma nuestros visitantes el día de ayer, nosotros la verdad que le llamamos Semana de los Enamorados, pero ayer fue un día particular, con ciertos detalles de flores, de regalos, algunos obsequios, él no en el almuerzo, en la cena, fueron distintas actividades, distintas acciones en cada uno de los negocios, pero en términos muy generales, nosotros en Patagonia Andina le llamamos la Semana del Amor, ¿ya? No el Día de los Enamorados, la Semana de los Enamorados, la Semana del Amor, es decir, todos los clientes que nos visitan esta semana con alojamiento van a encontrar en sus detalles florales, detalles de chocolate, de fumante, vino a la mesa, todo eso, gentileza, como diría la gente, gentileza la casa, ¿ya? Perfecto. Entonces, esta semana va a ser una semana particular, le hemos llamado la Semana del Amor. Muy bien, y con respecto a lo que ya quedan menos de los 13 días, conversábamos de febrero, de vacaciones, tenemos el domingo, lunes, lluvia en la Araucanía, sin duda el espectáculo y el escenario termal es, pero muy bondadoso, por decirlo de alguna forma, de poder estar bajo la lluvia en los centros termales de Patagonia Andina. Efectivamente, me sonrío porque es como el escenario ideal. Imagina, en vacaciones, cuando tú tienes asignado tiempo para la recreación, para el descanso, para el compartir con la familia, te encuentras en plenas vacaciones con días de lluvia. Es muy particular. Entonces, ahí es donde nosotros estamos muy bien preparados. Por decirte un detalle, en Termas Coñaripe, nosotros tenemos una capacidad para 1.500 personas para recibir en un día. En nuestros restaurantes, tenemos dos restaurantes, uno de autoservicios y un restaurante carta, donde estamos capacitados, tenemos más bien dicho, tenemos una capacidad de carga de poder atender 1.000 almuerzos. Eso es parte de nuestra historia. Por lo tanto, la invitación es que la gente nos pueda visitar estos días durante todo el año, en general, durante el resto de las vacaciones, pero estos días que vienen de lluvia, que vean en las Termas un real panorama para disfrutar en familia durante todo el día. Porque en general, la región tiene 40 y tantos centros termales entre la región de la Araucanía y la región de los ríos. Y, si bien todos tienen piscina, la mayoría también tiene gastronomía. Entonces, es una invitación amplia para que la gente visite Termas en la región. Y, en particular, yo puedo hablar de Termas Coñaripe, Menotubi y Mayeco, decir que estamos muy bien preparados para atender a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Hablar un poquito sobre el tema gastronómico, sobre el menú, sobre esto, la gastronomía típica también de la zona, que, sin duda, ustedes también la manejan muy bien con las atenciones a los turistas del país y también de la región. Sí, mira, nosotros, en términos de gastronomía, tenemos dos líneas de trabajo, diríamos así, o de gastronomía. Para las familias que buscan algo más rápido, tenemos el servicio de menú, o, más bien dicho, restaurante de autoservicio, donde tú puedes pasar y, a través de una línea gastronómica, tú escoges tus opciones de plato de fondo, tú usas opciones de ensalada, tú usas opciones de postre y de bebida, y eso anda muy rápido, ¿ya? Y si tú tienes, o disfrutas, o quieres una gastronomía distinta, tenemos restaurantes con carta internacional, yo diría con comida fusión, con desarrollo de línea patagónica. ¿Por qué? Porque tenemos ciervo, jabalí, conejo, y después ya entramos en platos, ya, ah, un detalle, y esos platos de fondo, acompañados, más bien dicho, con insumos propios de la zona. Entonces, la gastronomía es bastante particular, porque tiene mucho, tiene mucho de Patagonia, y tiene mucho también de insumo de la zona. Y esa combinación es fabulosa y muy bien valorada por los turistas en general. Una fusión perfecta, entonces. Sí, claro que sí. Fantástico. Luis, con respecto a los valores, podemos más o menos, la gente se pregunta, bueno, pero ¿cuánto cuesta ir a la terma? A veces dicen, no, es muy caro, no, en fin. Siempre hay atenciones especiales, hay valores especiales también que se están entregando durante el año. ¿Sí podemos entregar alguna cifra aproximada? Sí, claro. Por supuesto, mira, si tú vas a una terma durante el día, por disfrutar de todas las piscinas que tiene nuestro recinto, pagas desde 15.000 hacia arriba. Ahora, nosotros, durante este verano, tenemos la siguiente promoción. ¿Y qué van los valores desde? Porque mira, en Termas Mayeco, disfrutar de todas nuestras piscinas, más un almuerzo de autoservicio, que es un almuerzo completo. Entra a platos fondos, postres, bebidas, todo por 19.000 pesos. Ah, fantástico. Es decir, tú vas todo el día, todas las piscinas, más un almuerzo, por 19.000 pesos. Y después, eso mismo, replicable en Termas Coñeripe, vale 22.000 pesos. Eso es por persona, ¿cierto? Por persona. Es decir, puede disfrutar absolutamente todo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la mañana, por ese valor. Fantástico. Bueno, vamos a aprovechar entonces estos 13 días, porque hay que arrancarse en algún minuto a Patagonia Andina, con Luis, para pasar un fin de semana, un día, aprovechar domingo, lunes, que va a estar con lluvia. Ese escenario, como lo comentábamos recién, es imperdible. Así que todos invitados, Luis, hagamos tencia la invitación para que puedan visitar los diferentes termas que tienen ustedes para los turistas del país y también de la Araucanía. Sí, claro. Hago un llamado a que el público que está en la zona y que va a venir a la zona, tenga presente de que la región de la Araucanía y la región de los ríos tienen la mayor concentración de termas de Latinoamérica. Es decir, en Chile tenemos la posibilidad real de poder tener vacaciones en combinación con la recreación, con el descanso, porque yo creo que es lo que el cuerpo necesita una vez al año, una inyección de relajación, de descanso, para volver con las pilas puestas en marzo, que ya se viene. Así que la invitación es que la gente visite las termas en términos generales en la Araucanía y la región de los ríos. Luis, a propósito de descanso, de las termas y las bondades, voy a salirme un poquito del protocolo de lo que estamos realizando el contacto. Claro. El día de ayer nos encontramos un equipo de mega, lo que era mega la noticia de Araucanía, con Isioca, Macarena, Patricio Muñoz, Gavir Bastida y entre otros colegas, y estuvimos conversando y también estuvimos recordando cuando en alguna oportunidad también nos juntamos con Adrián y fuimos a las termas de Mayeco y estuvimos disfrutando, oye, en el río, ahí la vertiente bajo una helada, o sea, la agüita helada exquisita, y disfrutar justamente esto, de las bondades y lo que entrega las termas. Y nos estuvimos acordando también de todas estas encuentros para poder disfrutar de lo que tienen ustedes para la gente. Y la verdad es que son momentos que no se olvidan y que quedan ahí en el recuerdo. Y uno dice, bueno, hay que nuevamente visitar, hay que ir porque la atención es buena, el lugar es precioso, y por supuesto, tú estás siempre preocupado de los detalles y también de poder difundir y mostrar a la región de las bondades de ustedes. Mirá, qué buen recuerdo, Bonibardo, cuando tuvimos la posibilidad de compartir con todos los medios en termas Mayeco. Y tú tocaste algo relevante. Cuando uno tiene ese tipo de experiencias, de vivencias, se quedan en el tiempo, se quedan en la memoria. Y tú tocaste un detalle ahí. Claro, estar inmerso en una piscina a 37, 40 grados y dar un par de pasos y meterte, ¿cierto?, a un río que te genera una vasodilatación o, digámoslo así, muy simple, sientes que te pinchan 20.000 agujitas, pero de una sensación extraña, pero muy cómoda para el cuerpo. Y eso tiene que ver con los contrastes del frío, caliente, y además, sumale, están mirando un geyser. Qué mejor panorama. Muy buen recuerdo trajiste a mi famólica. Sin duda, sin duda. Así que agradecemos este contacto, Luis. Contacto a través de Skype, videollamada, en temucotelevisión.cl. Esta transmisión también la vas a poder realizar en un par de minutos más en las redes sociales, en el fanpage de Temucotelevisión. También va a estar en YouTube. Y podés compartirla. Va a estar on demand alojada para que puedas disfrutarla y poder ver las bondades también de la tecnología que tenemos para la Araucanía. Sí, felicitaciones. Me despido, Nibardo. Muchas gracias por el contacto y esta aplicación que no me haya tocado todavía la posibilidad de poder trabajar con ella y disfrutarla. Así que un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.